Durante la semana pasada se realizó en el puerto de Veracruz el torneo regional para definir a los representantes a la fase final de la copa de fútbol más importante a nivel de secundarias. En la competencia participaron los equipos representativos de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla en ambas ramas con el objetivo de definir al representante de la etapa final. El coordinador en Oaxaca, Carlos Martínez Soto, informó que el equipo femenil y varonil accedieron a la final después de ganar las semifinales ante Veracruz y Chiapas respectivamente. Finalmente ambos equipos perdieron la final pero no dejaron de luchar hasta el último minuto. Por otro lado, informó que el torneo de primarias culminará este fin de semana con las finales a las 5 de la tarde el sábado en las canchas de ALM Soccer 7. Para MBM Deportes, Jair Toledo.